Hemos pedido el cese inmediato de las hostilidades, llamamos a las partes a la contención y al diálogo como método de resolver los conflictos, apoyamos la misión de Naciones Unidas, faltaría más esa misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, como siempre, y respetamos las fronteras, lógicamente. Eso es lo que es, pero bueno, eso casi la pregunta ofende, es que hemos estado siempre ahí. Usted la han hecho cuatro veces a Teodoro García Géa y no ha respondido, usted ha respondido a la primera, por eso se lo hago. Bueno, yo no escucho a mi compañero, pero será que usted, como es muy rápido, no le dio tiempo.